Por supuesto. No sé por qué estás tan tenso. Fíjate bien, no hay nadie más en la tienda. ¡Kansuke! ¡Kansuke! ¡Ryuchi! El dueño dijo que podía usar el microondas, pero seguro que no se refería a esto. Aunque pensándolo bien... ¡Muere animal! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! 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 Kansuke, Ryuchi... ¿Una moneda? ¿Usted? Sí, Hinako, no deberías estar aquí. ¿Por qué no? Esto es territorio de los Pinball. Yo era líder de los Pinball. Y cuando eres un Pinball, lo eres para siempre. Estás en un buen lío, Hinako. ¡Ya voy, Hinako! ¡Aguanta! 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 ¡Ahhh!